Corte de cinta e iluminación del alumbrado, la feria 2014 en Quintanar de la Orden comenzaba por todo lo alto. Minutos antes y en un lugar excepcional como esta recién restaurada Casa de Piedra, tenía lugar la recepción de autoridades. Ahora que hoy estamos de estreno y bueno, de una cosa que es auténtico patrimonio cultural e histórico de nuestra localidad, como es la Casa de Piedra. Y bueno, pues enseñando a las autoridades, alcaldes vecinos, Reina Sida más salientes y las actuales, pues una instalación que desde luego es un auténtico lujo. La verdad que el ambiente es muy bueno y yo siempre digo lo mismo, lo importante es que salga todo bien y de momento pues lo que son los comienzos están saliendo bastante bien. Hay muchísima gente, la gente está disfrutando y yo creo que las fiestas de Quintanar de la Orden, en honor de la Virgen de la Piedad, son una referencia no solamente para la provincia, para la región, sino para toda España. Un marco inigualable para dar la bienvenida a tanta belleza. Damas del ausente, proclamadas desde 1977 representando a aquellos quintanareños que un día salieron de su tierra, pero que siempre llevan a Quintanar muy cerca y con las que el consistorio quiso rendirles un especial homenaje. A la gente en general pues le ha gustado la idea de que salgamos todas y vernos otra vez en los programas de festejos. La ilusión es la misma, hombre, son 37 años, el cuerpo ya no es el mismo, pero sí, la ilusión es la misma. Color y música llenaron las calles en un espectacular desfile hasta llegar a la Plaza de las Palomas, donde tenía lugar el momento más esperado de la noche. La proclamación de la reina y damas 2014. Cuatro bellas y elegantes jóvenes que tendrán la oportunidad de representar a su municipio a lo largo de todo el año. Seguidamente, en la quintanareña, Ana Molina era la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas patronales. Es un canto a mi pueblo, es un canto al paisaje lo que voy a hacer, es un canto a mis paisanos, a mi gente y sobre todo, sobre todo a la juventud. Tras el tradicional chupinazo, los fuegos artificiales anunciaban el pistoletazo de salida a unas fiestas preparadas para el disfrute de vecinos y visitantes.